Este es un flash informativo de ITV, Canal 28. Se llevó adelante el almuerzo del pionero el martes 9 de septiembre en el Centro de Empleados de Comercio. Efectivamente, un gran empresario turístico de la República Argentina de 1900, 1901, fue el que promocionó una excursión turística desde Buenos Aires hasta las Cataratas del Iguazú, subiendo el río Paraná. Salieron domingo a las 10 de la mañana, llegaron a Corrientes un día viernes, durmieron en Corrientes y posteriormente subieron a un barco de menor calado para ir hasta Posadas y de Posadas con otro barco de menor calado para llegar hasta Puerto Iguazú. Se tardaba dos días, el barco de Posadas está acá, dos días. Y llegaron y se encontraron que esto era un encuentro de Dios con la naturaleza. No había nada. Entonces, ese contingente turístico tuvo que volver. Pero mientras tanto, había una canoa del lado brasileño, se llamaba Celedonia, ¿no? Y entonces le pidieron para que si podía trasladarse con ese para ir. Y llegaron hasta cerca del kilómetro 4. Quiero recalcar que el puente Argentina-Brasil, que se inauguró en 1985, está a 4 kilómetros, a 3 kilómetros, perdón, de la desembocadura en el río Paraná. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas. ¡Gracias!